¿Cómo va a enseñarme sus tierras? ¿Andando o a caballo? Mr. McKay, todo rancho que se recorre a pie no vale la pena de verlo. Un bonito jaco, el suyo. Sí, no es mal dicho. Pertenece a Ramón Gutiérrez. ¿A Ramón? ¿Le conoce? Sí, trabajaba con nosotros. Él me subió a mi primer poni. Pues a mí por poco al último. Bueno, ahí tiene. Esto hace de Maragón la mejor finca del estado. Fue un obsequio del rey de España a mi tatarabuelo. Supongo que estará impresionado. En efecto, causa impresión. ¿Qué? ¿Eh? ¿Truchas? No. Barbos. Hábleme de ese hombre, Hanasi. Las cosas que dijo en la fiesta son ciertas. En parte, sí. Durante el estiaje, los Hanasi, y a veces también los Terril, dependen de Valverde para el agua. El abuelo les dejaba libre acceso a ella cuando les era necesaria. ¿Y si usted vendiese el rancho al mayor, qué pasaría? Que habría mucha sangre, porque Terril se negaría a dar agua a los Hanasi. Quiero a mis tierras, pero a veces me gustaría dejarlo todo. El viejo Rufus y el mayor se tienen tanto odio, que si cualquiera de ellos se viese dueño y señor de Valverde, temo que ocurriría algo muy grave. Dígame, ¿qué hace falta para convertirse en ranchero? Bueno, supongamos que un individuo como yo, por ejemplo, quisiera instalarse aquí, ¿qué necesitaría? Terreno, desde luego. Después, la base de una ganadería, un par de cientos de vacas. Sementales y como cien millas de cerca. ¿Cien millas? Pues claro, este es un país grande. ¿Qué serio se ha puesto? ¿Qué más necesitaría? Gente experta y un buen capataz que dirigiera los trabajos hasta que usted aprendiese. No, Jim, no le cedería Valverde a usted. ¿Por qué no? ¿Qué ocurrencia? Porque sería lo mismo que vendérselo a los Terril. Yo me llamo MacKay, James MacKay. ¿Quiere usted venderme su rancho, Miss Maragón? Le pagaré lo que valga. Y por lo que a mí atañe, los Hanasi tendrán toda el agua que necesiten. E igual los Terril, claro. Podría quizá pacificarlos si me establezco aquí y trabajo la tierra. ¿Qué opina? A Pat siempre le gustó este sitio. Pues entonces. Sería un magnífico regalo de boda, Jim. Eso es. Y usted en cierto modo no lo pierde. Siendo nuestro, seguiría siendo suyo. Trato hecho. Acaba de comprar un rancho. Sabes ser muy persuasivo, Mr. MacKay. Ande, volvamos a la casa y firmaremos un papel antes de que me arrepienta. Y a la casa y firmaremos un papel antes de que me arrepienta. Y a la casa y firmaremos un papel antes de que me arrepienta. Y a la casa y firmaremos un papel antes de que me arrepienta. Y a la casa y firmaremos un papel antes de que me arrepienta. Y a la casa y firmaremos un papel antes de que me arrepienta.